No quiero dejar de encontrarte y hablarte aun te molestes aquí Tan solo, tan solo un minuto, como el consiguiente para quererte Solo un segundo, no puedo ocultar, estar a tu lado, estar a tu lado Me hace sentir diferente Tan solo, tan solo un minuto, como el consiguiente para quererte Tan solo, tan solo un minuto, como el consiguiente para quererte Solo un segundo, no puedo ocultarlo, no puedo evitar, estar a tu lado